Hoy te veías tan linda que te robaste mi mirada Quiero volver a salir contigo porque la gente solo habla y no sabe nada Que linda tu te ves con esos jeans, esa es nice tanky y mi hoodie Yo te digo que eres la mas linda pero tu no me dices nada Y solo dime si quieres volver a salir, somos la envidia de todo mi ID Las cabrones que te tiran que no quieren saber mas de mi El que tiene envidia de que no puede estar contigo Que tus besos solo sean pa mi, quédate conmigo que solo muero por ti Hoy te veías tan linda que te robaste mi mirada Quiero volver a salir contigo porque la gente solo habla y no sabe nada Que linda tu te ves con esos jeans, esa es nice tanky y mi hoodie Yo te digo que eres la mas linda pero tu no me dices nada Y solo dime si quieres volver a salir, somos la envidia de todo mi IG Las cabrones que te tiraban ya no quieres saber de mi, de mi, de mi, de mi, de mi Que tus besos solo sean pa mi Que tus besos solo sean pa mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi